miren aquí seguimos preparando el caldo de mojarra en chile rojo ahí ya tengo hirviendo el chile y ya le eché la ramita de pasote aquí le vamos a agregar las mojarritas y se las vamos a ir agregando así para que vaya hirviendo las mojarras doradas y vieran que rico están estas mojarras, pero riquísimas al que no las ha probado así que las prepare así vieran de ver que ricas están ahí se está, las vamos a acomodar para que se tapen todas bien chiles mi gente, aquí nos vamos a echar un caldo en chile rojo unas mojarritas recién sacadas de la presa bien mi gente, ya nomás le agregamos poquita sal más un saludo para...